Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Muy bien amigos, para comenzar esta nota voy a hacerlo con la irreverencia que me caracteriza, hablando con gente de Salto de Paisandú, porque pasamos por Paisandú y nos metimos en un lado del actual turismo, ese turismo de experiencias, ese turismo que se vino y se viene, y no me estoy equivocando, es una actividad que está cada día más presente en todo el mundo. Y entonces les digo que comienzo hablando de Paisandú porque pasamos por el Monumento a la Perpetuidad, tuvimos la felicidad de conocer a Alejandro Mesa, que nos hizo un tour maravilloso que ustedes ya vieron, y en este momento estamos con la antropóloga Patricia Martínez, antropóloga y recientemente titulada como gestora cultural, integra la Red Uruguaya de Cementerios Patrimoniales, y es la autora de un premiado trabajo que lleva por título Sendero Sensible. Lo acabamos de ver con la música especial y la voz de Paco Ibáñez, escuchando Coplas para la muerte de Manrique. Gracias Patricia por estar con el Portal de América, gracias por recibirnos en tu salto, gracias porque me imagino que lo que nos vas a contar nos va a llenar de sabiduría y de, aunque parezca increíble, de felicidad, porque hay que sacar de alguna vez por todas todos los miedos hacia lo desconocido, todos los miedos a lo que algunos llaman turismo necrológico, que nosotros preferimos llamarle turismo religioso, pero esos son detalles. Gracias Patricia, todo el tiempo es tuyo. Buenas tardes. Sí, en realidad turismo necrológico es el título más acertado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un turismo que recorre los cementerios patrimoniales, pero viéndolos desde la óptica de que son museos, verdaderos museos al aire libre que albergan una cuantiosa cantidad de esculturas, de autores reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. En el caso del cementerio de Salto, al igual que el cementerio sanducero de perpetuidad, tienen obras de Giovanni del Vecchio, Giacomo Lena, José Luis Orrilla de San Martín, Edmundo Prati, escultores renombrados, como decía. En un periodo de tiempo en el cual la sociedad salteña se caracterizó por un fuerte crecimiento de inmigrantes que entraron por el puerto de Salto, tuvieron las ideas de realizar enterramientos comunes. ¿Por qué? Porque venían juntos desde Italia, desde España, y el tema de la muerte, el morir lejos de la patria, le generó esa inquietud. Así fue que surgieron las asociaciones, asociaciones Unión y Benevolencia, asociación de la asociación española, brasileña, que son algunos de los panteones en el cual hacemos el recorrido del Sendero Sensible. Como decía, estos inmigrantes se agruparon y construyeron estos fastuosos, pero que son fastuosos monumentos, ¿verdad? Es increíble el detalle, que lo vamos a ver a continuación de esta charla, o mientras estamos teniendo esta charla con Patricia, de cómo ofrecían los artistas su trabajo como si estuviesen vendiendo un apartamento. Exactamente, con catálogos. Con catálogos. Con catálogos. Catálogos en los cuales ofrecían diferentes tipos de cruces, en diferentes tipos de mármoles, ángeles de tamaño real. Con los brazos abiertos o cerrados. Con las alas, ¿verdad? Las alas. Con los pies levitando o tocando tierra, ¿verdad? Según la simbología. Porque todo tiene una simbología, ¿verdad? Ahí entraríamos en la parte del estudio iconológico, iconográfico. ¿Verdad? De qué significa cada cosa. Como te decía, en el recorrido del Sendero Sensible, en las asociaciones españolas, nos encontramos con las cuatro virtudes teologales. ¿Y eso qué son? Son alegorías, son representaciones de cosas que son intangibles, ¿verdad? Entonces, con figuras femeninas, se representan. En el Panteón de la Asociación Brasileña, por ejemplo, encontramos una estatua de tamaño real, confeccionada en mármol de Carrara, también por Giovanni del Vecchio. Y es la virtud, la caridad. ¿Cómo sabemos qué es la caridad? Bueno, la caridad es una de las tres virtudes teologales, que son la fe, la caridad y la esperanza. Y es una madre, se representa con una madre, con un hijo sobre su pecho y otro a sus pies. ¿Verdad? Esta alegoría es espectacular. Está tan cuidado todo el tema de los detalles, de las manos, del pelo, de sus pies, de los niños, de las miradas, que evidentemente estos escultores tenían unos conocimientos muy avanzados de anatomía, ¿verdad? Porque ves los pies descalzos y te da como ganas hasta que de tocarlos, porque son perfectos, ¿verdad? En el recorrido El Sendero Sensible, la idea es que el turista, el pasajero, se sensibilice, que vea a la muerte no con la forma acentral que tenemos registrado de la muerte, como algo feo, algo lúgure, no, tenemos que verlo como, estas representaciones como obras de arte, ¿verdad? Por eso es la nueva, son obras de arte, pero esta es la nueva concepción, de que estas obras son para el deleite de la gente, hay que ir y hay que disfrutarlas, ¿verdad? Nos tenemos que olvidar que eso es un cementerio, es un museo, hoy la concepción es que son museos, museos al aire libre, museos a cielo abierto, como se le llaman en Europa. Tenemos, tú, El Sendero Sensible, lo hiciste sobre la base del cementerio central de Salto, pero hay más cementerios en Salto, ¿hay alguna otra relación con este tema o no has profundizado en nosotros? No, yo en 2019 realicé un trabajo que fue llevado a Málaga para el encuentro iberoamericano. Es verdad, me estaba olvidando de algo muy importante que obtuviste un premio. Sí, en 2019 este trabajo que se llama Coemeterium, Coemeterium en griego significa cementerio, ¿verdad? Coemeterium y quiere decir dormitorio, lugar donde se dormía, se descansaba hasta el momento del juicio final. Ese trabajo se llama Coemeterium Juntos a la Eternidad porque es un recorrido por algunos panteones que son de los inmigrantes, los primeros inmigrantes que llegaron a Salto, ¿verdad? Por el puerto. Ahí está. Quería acotar algo, estas imponentes obras de arte venían desde Europa, venían generalmente, venían de Italia, llegaban a Montevideo en barco, imagínate el tiempo que demoraban, luego remontaban el río Uruguay en barcazas de menor calibre para poder remontar el río y del puerto al cementerio eran llevados las piezas, ¿verdad? Se zamplaban acá, pero eran llevadas en carretas tiradas por bueyes. Increíble. Sí. O sea, eso todavía agiganta aún más el valor de lo que estamos viendo y de lo que estamos invitando a los seguidores del Portal de América a que, a las termas, al monumento a Luis Suárez y al mural de Eddie Cavani y a todo lo bueno que tiene a la represa, al puente internacional, agregarles, o más que agregarles, incluir este pasaje de cultura, este pasaje de sensibilidad, como con todo acierto has titulado El Sendero Sensible. Vamos a seguir en contacto, si tú me lo permites, Patricia, para seguir alimentándonos de tu sabiduría, de tu trabajo tan dedicado y tan importante, porque para conocer hay que comprometerse y te veo totalmente comprometida y feliz. Amo lo que hago. Porque, claro, se nota que amas lo que haces. tu mensaje, me imagino que tenés algún mensaje para todos los eventuales visitantes que puedan ver esta nota. Sí, cómo no. Que vengan a Salto, que vengan a Uruguay, que vengan a Salto, que disfruten de las termas y que disfruten de los paseos culturales que tenemos para ofrecerles, que no solamente son los tours en el cementerio, sino tenemos tours en las catedrales, que tenemos catedrales hermosas, en fin, tenemos mucho potencial. En un rato vamos a mostrar algo de eso. Cómo no.